Y ahora voy a lo que voy. Hemos visto programas para leer la temperatura. El programa que leía la temperatura tenía una función. Habíamos programas que tenían funciones, pero la temperatura era muy claro. ¿Por qué? Porque te devolvía un número de 0 a 1024, o de 0 a 155, y eso tú no lo podías interpretar como una temperatura. Tienes que convertir el número en algo que se pareciera a 30 grados, 25 grados, 20 grados, ¿vale? Y eso lo conseguía con una función. Le metía, le hacía unas operaciones, que ahora no se trata de verlo, que ya lo veremos, y te devolvía el número en una forma de temperatura, que tú pudieras entender e interpretar. ¿Vale? Pues eso se consigue con funciones. ¿Por qué me es una función? Porque lo secara, lo saca afuera. Yo aquí no voy a calcular el producto. Voy a crear una función que se va a llamar producto, que va a calcular el producto de dos números. Y una función tiene varias partes. Tiene lo que devuelve. El producto de dos números, ¿de qué tipo es? Un entero, ¿no? Y no. Hola. Buenos días, producto. Y a esto le tengo que pasar dos parámetros. Dos números. Le paso el número 1, que le voy a llamar N1, y el número 2. ¿Vale? ¿Cuál? Esto es lo que devuelve. Y esto es lo que yo le paso. Yo le paso dos números. El ejemplo de la pizza. Tiene dos... Pasando estos dos números nos calcula esto, ¿no? Sí. Tiene dos ingredientes. ¿Vale? Entonces le paso queso y pepperoni. Pues queso y pepperoni. Lo que sea. Lo que yo le quiera pasar. Y me devuelvo una pizza hecha. Pues este es el ejemplo. Entonces lo único que tiene que hacer este programa es calcular el producto y devolverlo. El resultado es N1 por N2. Y luego la orden que me dice que tiene que devolver ese número. El que saca la pizza del horno y se la pone encima de la mesa es el return. Return resultado. Aquí calculo... ...el producto. Y aquí... ...lo devuelvo. ¿Vale? Y ahora aquí tengo que llamar a la función. Puedo ponerle otro nombre. Para no liaros. ¿Cómo le llamo yo? In. ¿Cómo le llamo yo? P. P va a ser el producto de... ...el número 1 por el número 2. ¿Qué manía? Poner un pico más ahí. Esto llama a esta función. El programa lee dos números. Cuando llega aquí, se viene aquí y dice... ...¿Tú que me pasas un 2 y un 3? Pues te hago 2 por 3, 6 y te lo devuelvo. Y aquí se mete un 6. ¿Vale? Y ya está. ¡Uy! 2 y 3, 6. Voy a ver si esto me hace una cosa que a mí me gusta mucho. Que si funciona o no ve. Ahora sí, es que le daba aquí a depurar. Dice, no tengo información de depuración. Me la creas. Cosa rara. Que hace el programa. Se ha ejecutado, ¿vale? Pero no se ven los pasos. ¿Cómo? No, no lo coge. Espérate. Voy a meter el primer número 2, ¿vale? Pero me hace lo que yo quiero. A ver. Miradla aquí a depurar, a ver. No, me lo hace y ya está. Bueno, ya lo miraré. Tranquilamente. Entonces, he puesto aquí unos ejercicios que son. Función que sume dos números, que resta dos números, que divida dos números, que calcule el resto dos números, que calcule el resto dos números, que calcule el doble, que calcule la mitad, que calcule el cuadrado. Primera plantilla. Este tiene dos plantillas. Los que hacen operaciones con dos números, que es este. ¿Vale? ¿Qué hay que cambiar para que sume dos números? ¿Qué hay que cambiar para que sume los dos números, en vez de para que los multiplique? ¿Ahí arriba, en el resultado, uno por un, dos, cambiando por más? Y punto. Algo más, sí. Me lo ponéis bonito, me ponéis suma en vez de producto, me ponéis aquí la suma de los dos números, pero el resto es igual. ¿Vale? Que quiero restar dos números, le pongo la resta aquí. Y el otro, es cuando calcule el doble de un número, que lo hemos hecho. Si quiero que calcule la mitad de un número, que es lo que tiene que cambiar aquí en el código. Porque aquí he puesto... Ah, el del doble no lo he puesto. Bueno, ahora lo hago, ya está. Espérate, ahora lo hago otra vez.